Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, sean bienvenidos a la ABC de la Fórmula 1, hoy que ya estamos en semana de carrera, la próxima semana tenemos el gran premio, presidente de Canadá y tenemos en este programa el día de hoy, los que se vayan conectando, los que nos estén viendo, les damos la bienvenida, recuerden que se tienen que suscribir, que tienen que dar like, etc, etc, pero háblenle al niño, háblenle a la niña, háblenle a todo el mundo que está a su alrededor, al vecino, etc, etc, porque aparte de la previa, vamos a tener y vamos a hablar acerca del coleccionismo de los autos a escala, que bueno, tenemos al maestro Igor, que tiene muchísimas cosas que nos va a mostrar, doy la bienvenida, muchísimo, con muchísimo gusto, al más joven de todos los jóvenes que están en esta transmisión, bueno, Alan, ¿cómo estás, Alan? ¿Qué tal, Rurik? Aquí ya bien listísimo para hablar de Canadá, que a mí me parece una carrera bastante entretenida, ojalá sea este fin de semana, pero aprendiendo y escuchando de ustedes, creo que podría cambiar hasta mi percepción. Ya para hablar del coleccionismo, yo sí voy a adelantar que no sé absolutamente ni P, pero así que me voy a nutrir de los que sí le saben y de los que sí practican esta actividad lúdica. Presentamos, claro que sí, presentamos al más viejito de todos los viejitos, el buen Igor. ¿Cómo estás, Igor? Gracias, ahorita aquí poniendo el link para el grupo. Bien, ¿qué dicen? ¿Todo bien? Vamos a estar hablando de Canadá. Es un gran premio que me trae muy buenos recuerdos, y vamos a hablar de coleccionismo, vamos a hablar de los inicios de coleccionismo, la historia de todo eso. Pasa padre. Antes de que arranquemos con todo esto, para la gente que se va empezando a conectar y que después lo ven en repetición, quiero saludar a la gente que se agregó últimamente a nuestra página de Facebook, ahorita la página de Facebook tiene más seguidores, los invitamos a que se suscriban a YouTube también. Gente de Uruguay, de Argentina, de Perú y de Paraguay, que tuvimos algunos seguidores la semana pasada que se unieron, les agradecemos mucho, también hay un grupo de Chile, en el cual publicamos de repente de ABC de la Fórmula 1, también les damos la bienvenida, muchísimas gracias. Y quiero decirle a toda la gente que está en Latinoamérica, que México, la República Mexicana, nos estamos cocinando, todas las repúblicas, traemos temperaturas de casi 40 grados centígrados en las ciudades, es algo de locos, la Ciudad de México está un poquito más fresca, está a 36, pero aquí en Guadalajara, donde estamos en la central, 41 grados estuvimos a las 6 y media de la tarde, 41 grados centígrados, así que hay que hidratarse, agarren la cerveza, no, cerveza no, agua. Porque si toma uno cerveza, va a tener unos ganas de más. Ahorita sí no es propio, pero bueno. Una, una no está mal, pero compénsala con un litro de agua. Eso sí, una cerveza con litro de agua, sí, puede ser. Vámonos entonces, corriendo con Canadá, este gran premio de Canadá, Igor, bueno, Alan, déjame decirte que Igor estuvo en el Gran Premio de Canadá, y voy a ver si adivinas en qué año, estuvo en una escudería de Jaguar. Jaguar, es por ahí de... Vamos a ver si tienes buena memoria. ¿2005? Un poquito antes. Fue el último año, estuve en el 2003. 2003, muy bien. Sí, como parte de un premio que ganamos ahí por ser mejor gerente a nivel nacional de Jaguar, allá en Guadalajara, a nivel nacional. Nos llevaron a Montreal, y la historia es larga, nos llevaron a Montreal, y estuve toda la semana ahí preparativos, estuve en las meras entrañas de lo que es un equipo de Fórmula 1. Muy padre, conocí a Jaguar, a Nicky Lauda, a varias personas por ahí. Todavía usaban tres autos, se usaba el Autosper famoso. El Autosper, sí, claro. Ahí se usaba, y ahí estaba, y así como se subió Neymar al auto, este de Hamilton, pocos son los que hemos podido subir a un auto. Obviamente nada más te subes para la foto, pero no... Sí, no. O sea, es obvio. ¿No estaba en ese entonces Mark Webber ahí con el equipo? Estaba Antonio Pizonia por un lado y Mark Webber por el otro. Sí, es correcto. Sí, estaba. Bueno, buenas noches a Ernesto Sousa, ya se está. Saludos a todos, gracias a Ernesto, ya están conectando. Bueno, también Jorge Espinosa, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Pues vámonos corriendo a lo que va a ser este gran premio. Para los que estamos en América, y por eso el tema de... El título del programa le puse el día de hoy. Checo Pérez a la conquista de América. Porque Checo Pérez tiene que ganar todas las carreras de América Latina. Digo, de América. Pero Canadá no es América Latina, eh. No, perdón, perdón, de América, de América. Tiene que ganar todas las carreras de América para que vaya, por lo menos, conquiste América el buen Checo Pérez. Tenemos una carrera, es una pista que, no sé si ustedes sepan la historia, pero está sobre una isla artificial, en su mayoría. Está en una isla artificial, sí, sí había una pequeña isla en la zona, pero la fueron ampliando y la ampliando cuando fueron las Olimpiadas. Hicieron esa parte del canotaje que está ahí, la pista de canotaje para las Olimpiadas. Y se fue creando toda esta pista que tenemos. Y pues como lo vemos en las gráficas, tenemos tres zonas de DRS que tenemos velocidades muy altas. Tenemos curvas bastante interesantes y una pista que también es muy engañosa. Y aquí es en donde quiero que Igor y Alan hablen acerca de ese engaño, esa pista engañosa que tenemos, porque es traicionera y sobre todo la famosa curva 13 a la 14, que es el muro de los campeones. Sí, ese último sector previo a la recta principal, que sí es muy traicionero, donde, a ver, si no tienes la pericia suficiente y la tomas con un poquito de velocidad que te hayas pasado en esa curva, lamentablemente vas a terminar en el muro de los campeones. ¿Por qué es el muro de los campeones? Porque, a ver, cualquier campeón mundial se ha estrellado ahí en ese circuito, en esa parte del Gilles Villeneuve, que... Menos más, menos más. Ah, puede pasar este fin de semana, puede pasar. No nos adelantemos, puede pasar. Así que es un imán de errores esa parte del circuito, pero a mí me resulta un trazado muy interesante, o sea, combina muchísima velocidad con curvas bastante técnicas, como estas previas al muro de los campeones. Entonces, esa horquilla que está ahí en la recta, previo a la recta posterior, que también para los aficionados que se reúnen en esa parte, creo que resulta ser... Vale la pena el boleto, ¿no? Es como si acá en México nosotros hablamos del Foro Sol, para la gente que va ahí al Gilles Villeneuve, esa horquilla en la recta posterior, pues es donde vale la pena el boleto, donde la primera curva también es bastante traicionera para este circuito en el arranque. Entonces, hemos... se han enlistado varios incidentes ahí en los arranques de cada premio, y creo que es un evento, es una carrera que nos ofrece un menú de variedades, que hemos visto cualquier cantidad de locuras ahí, digo, hay que recordar carreras que han sido pasadas por lluvia, qué cosa, qué espectáculo se ha dado, y por supuesto que no defrauda en la mayoría de los casos en los que se celebra este gran premio de Canadá. Igor. Pues ya todo lo dijo Alan. Ay, perdón. Sí, ya está. Pues prácticamente es eso, ¿no? Bueno, no hay mucho que agregar, bien dicho por Alan, al final de la recta principal, dos curvas de rápido viraje, mucha maniobrabilidad, varios pilotos actuales la han podido dominar, ese circuito, Max, Lewis, Checo, Alonso, y va a estar interesante, va a estar interesante, vamos a ver qué tal, qué tal pinta este, este gran premio. Eso es Antonio Uraga. No, muchas gracias, mira lo que dice Jesús Antonio. Sí, 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 buenas noches. Te dice que los cuatro primeros... Un nuevo programa de análisis. Gracias, gracias. Dice, si sales en los cuatro primeros, lleguen a la primera curva. Es posible. Solamente una vez, solamente una vez en la historia, solamente una vez en la historia, cuatro campeones, cuatro campeones compitiendo, han quedado de lugar uno, dos, tres y cuatro en ese gran premio de Canadá. Solamente una vez en la historia, no más. ¿Cuál fue? Sí, hay peligro de contactos y sí lo hay. ¿Cuál fue ese gran premio? 2010, 2010. Es el 2010, el gran premio de Canadá, 2010. Saludos, Esteban Morán, también. Pablo Mejía, buenas noches a todos. Buenas noches, parece que tenemos hasta aquí el estudio. Mira, ahí tenemos el... Contesta las llamadas, contesta los mensajes en vivo. Estamos en vivo, contestamos. Vamos a hacer el enlace Oigan, una de las cosas que Hay contestador en la casa Ahí está, hay contestador No, hay contestador en la casa Nada más que ahorita veo que está entrando la llamada Y se corta la transmisión conmigo En la señal, pero creo que ya se estabiliza ahorita Sí, ya, 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 un poquito nada más Estoy viendo aquí Estábamos viendo, estábamos platicando acerca de las curvas Que tiene, y ciertamente La curva 1 y la curva 2 Que es en el arranque Son muy, muy, muy Engañosas, como estaba diciendo Alan Pero hay una cuestión Y que esta curva que está aquí Precisamente Que es cuando ya Se empiezan a generar Algunos adelantamientos También genera mucho peligro Esta curva al momento De los arranques Sobre todo, casi siempre Todas las carreras de Canadá Tienen un virtual safety car Por lo menos uno o dos Tienen un safety car Entonces, a mí me gustaría Que como hoy estamos en la previa De precisamente el Gran Premio de Canadá Me gustaría que fuéramos viendo Cuáles son los próximos contos Que tienen los pilotos Que vamos a ver Según las configuraciones De los autos que tenemos Vimos que a Aston Martin En la carrera pasada de España No le fue muy bien Por dos factores Una, echaba a perder el coche En la Quali Alonso Pero de todos modos Durante la carrera No fue la carrera óptima Para Aston Martin Por el tipo de De configuración Que tiene Entonces Yo les pregunto A Igor y Alan Y a todos los que nos están viendo También ¿Cuál es el auto Que tenga mejor configuración? No hablemos de Red Bull ¿Cuál es el auto? Sí, sí Ya sabemos que Red Bull Trae una mejor configuración ¿Cuál es de los autos Que pueden estar Realmente dando Una muy buena pelea Conforme a la configuración Que tienen Y con los Este Con las mejoras Que se dieron Este Y que nos mostraron En España ¿Será Ferrari? ¿Será Aston Martin? ¿Será realmente Alpine? ¿O será ese Mercedes Que dio la sorpresa En España? A ver, maestro Igor ¿Qué dices, Igor? No, bueno Yo apuesto a que Ferrari Yo apuesto a que Ferrari Si me escuchan bien Porque yo de repente No me escucho bien Sí, sí, sí Y tú, tú Sí, sí Sí, sí ¿Todo bien? No, todo bien Ok Yo creo Yo creo Yo creo Que de los que acabas De mencionar Sin Sin Mencionar a Red Bull Ferrari ese Que va a sacar La casta Por muchas cosas ¿No? Pero yo creo que Ferrari Es el que se va a ver Más Y Y espero que no haya sido Una llamarada Petate la de Mercedes A ver, pero De tal forma Que vamos a ver Ahora sí Más cerrada Pero dices Que Ferrari Por muchas cosas ¿Cuáles cosas? No, trae buena velocidad Tiene encima El compromiso Tiene el compromiso De salir adelante Después de que ganaron Los 24 horas de Le Mans Casi nada Pero estamos hablando De cosas distintas Pues Sí, sí, sí Bueno, si trae Esa lápida Ya encima Y todo Ahí estuvo Por lo claro Pablo Mejía Pregunta Y se me hace muy bueno Pablo dice Si tenemos algún resumen De las actualizaciones Que llevan cada equipo De este gran premio Actualizaciones El resumen como tal Pablo No lo traemos Pero si no sabemos Las actualizaciones Que traen cada Cada uno de los autos A ver Sabemos que Ferrari Le apostó Al fondo plano Hizo cambios En sus En sus salidas En su En sus En sus difusores Y también cambió El ala trasera En su configuración Ferrari Precisamente Y una de las cosas Que va a favorecer Eso Es de que va a tener Un poco más De De velocidad Punta Al momento De que De las De las actualizaciones Eso Eso es con Ferrari ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí, sí, sí Yo creo que sí va a tener Esa oportunidad De velocidad punta Y sobre todo Es un circuito Donde se le puede prestar Sobre todo para Apretar en ese último sector Que es donde tiene La recta posterior Muy larga Ahí es donde tiene Que aprovechar Ferrari En las curvas Yo sí Sí lo sigo viendo Un poquito Flaqueando ¿No? Con respecto A Mercedes Si vamos a apartar De la conversación A Red Bull Pues sí, ¿no? No hay quien No hay quien Se le acerque A Red Bull Pero No, no, no O sea Híjole Yo estoy como Igor Estoy como Igor Esperando que Que Mercedes Que lo de Mercedes No haya sido Un Un Hipo Ahí Que hayamos tenido En la configuración De este campeonato Porque aparte Es sano ¿No? Que también Vuelva a la competencia Pero Yo tampoco Descartaría Lo que pueda hacer Aston Martin Quitándose la espinita De lo que ocurrió En Barcelona O sea Hay mucha revancha Ahí dentro Dentro de Aston Martin O para buscar Un resultado No No estoy diciendo Que Alonso Va a pelear Por la victoria Pero Si Ferrari Y Mercedes Están ahorita O de cara A este gran premio Un pasito adelante Al menos Aston Martin Si les pueden parejar Un poquito A ver Igor Ahí te va Si Ferrari Va a estar mejor En cuestiones De la velocidad Punta Tenemos De la curva 7 a la 8 Es una curva Pero es una recta En realidad Que se haga Que se Esa gran Alta velocidad Tenemos La zona De la De la curva 12 Bueno Que en realidad Es de las Desde la 11 Hasta la Hasta la 13 Con grandes velocidades Y la La recta Principal Que tiene El DRS Realmente Puede sacar Ventaja Ferrari En esta En esta carrera Con las actualizaciones Que tiene 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 Ferrari Ferrari Tiene Que encontrar El equilibrio Aurodinámico Porque El problema De Ferrari Es que no Aguanta el ritmo Se degradan Sus neumáticos Muy rápido Porque tiene Mucha carga Aurodinámica Y es que Conforme pasa Conforme pasa La carrera Va Haciendo Más liviano El auto Porque es Menos combustible Y las llantas Se desgastan Muy rápido Y es cuando Pierde el ritmo Ferrari Entonces Ferrari Necesita encontrar Ese equilibrio Aurodinámico Van a mover Los pontones Y van a mover La parte trasera Del alerón Si encuentran Ese equilibrio En la práctica Libre 2 Y les da Buenos resultados Vamos a ver A Ferrari Muy bien ¿Por qué? Porque este circuito Es muy parecido Es muy parecida A la configuración Aerodinámica A la de Baku Y en Baku No les fue mal Entonces Vamos a ver Por ahí Interesante Yo digo que Ferrari Yo digo que Ferrari Va a estar bien Porque Hay unas cosas Allá dentro De Ferrari Que si las platicamos Ahorita aquí Nos vamos a ir muy largo Hay unas cosas Muy interesantes Traen mucho problema Político Dentro Y El amigo Charles Leclerc Pues ya está poniendo El dedo en la llaga Entonces Va a estar interesante Los españoles Están cerrando fila Y tan están cerrando fila Que están peleando Entre sí Con Fred Bazar Y con el equipo de Fred Que el predilecto de Fred De Charles Leclerc Entonces Ahí hay problemas Internos fuertes Esperemos que Se quite Porque En Le Mans Estuvo interesante La reunión de Ferrari Y se Jalaron el chongo Por eso les digo Que Canadá Va a hacer otra cosa Buenas noches Diego Buenas noches Buenas noches Allí a todos Hay otra pregunta Que el otro día Me estuvieron haciendo Y me gustaría que la contestáramos Igor Alan Es ¿Por qué Ciertos autos ¿Por qué ciertos autos En sus configuraciones Al momento De que De Toda la carrera Se degrada más La Sus neumáticos Que otros ¿Por qué no pueden Tener Ese mismo equilibrio? ¿Cuál es el factor Principal ¿Cuál es el factor Principal Para poder Hacer Que los neumáticos No se degraden Tanto De un En un circuito Durante la carrera? Yo creo que Es un factor Entender un poquito más La carga aerodinámica Creo que Faltan Distintos ajustes Ahí para Para poder Precisar Cómo Poder administrar De mejor forma Los neumáticos Digo También Depende de la experiencia Que tenga cada piloto De cada equipo Con respecto a este aspecto ¿No? Digo Porque si A ver Si en una liga Apartamos a los que saben Administrar neumáticos De los que no saben Creo que hay muchos menos pilotos Que saben administrar muy bien Sus neumáticos Con respecto a los que no lo saben O sea Y lo hemos visto ¿No? La 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 quejumbre Que tiene la mayoría A través de radio Desde las prácticas Diciendo Oye Este neumático No me sirve Este neumático Es una basura Este neumático No me alcanzo No tengo agarre Esto Aquello Lo otro Y es porque No saben administrarlos Creo que Creo que también Depende mucho El factor humano ¿No? El factor del piloto Pero Hay que encontrar Ese balance ideal En la carga aerodinámica Y por supuesto También Entender Entender Cómo va Actuar El clima En cada uno De los circuitos Porque también Las condiciones Del asfalto La temperatura Que toman Con la temperatura Ambiente Entonces creo que Son una serie De factores Que para encontrar Uno solo Que pueda favorecer A que se degraden menos Creo que es Es complicado Igor Lo perdimos Igor Creo No, no Lo trae un delay Nada más Igor ¿Listo? ¿Si me escuchan? Porque yo los perdí No, no, no Aquí estamos Si los escucho Si los escucho Nada más que De repente me perdí No te preocupes Ahorita te encontramos Dígame Actualizame Actualizame Realmente La carga aerodinámica Que nos da El alerón trasero Es uno de los grandes De los grandes Que nos ayudan A que la gestión De automáticos Durante toda una carrera Sea más estable La pregunta sería Por ahí ¿Es realmente La configuración De la Alta trasera O es el factor De tanto El delantero Como el trasero Para que puedan Tomar las curvas De una mejor Más estables Para que no degraden Tanto las llantas No, es como dice Alan Es un equilibrio Aerodinámico Es la carga aerodinámica La carga está repartida En todo el auto La carga está repartida En todo el auto Es todo el auto En sí Por más que ajustes El alerón trasero Solamente te va a ayudar A que tengas equilibrio En las En las curvas Pero no en las rectas Perfecto No sé si me escucharon Sí Entonces Es todo el auto Es todo el auto Perfecto Sí, el alerón trasero Te va a ayudar nada más A darle salida A las curvas Sí, es algo Que mucha gente Pregunta Porque Acerca de eso Porque Muchos tenemos O tienen En la mente De que Dependiendo De que tan Inclinado Este La posición Del alerón trasero Es lo que les puede llegar Dar Estabilidad Para que no se les Colie O que no se les vaya De lado Tanto el automóvil En ciertas maneras Entonces Es una de las tantas cosas Que se comentan Y precisamente Quería ahorita Platicarlo Ya que salió El tema A colación En ese aspecto Esta imagen Que tenemos aquí Que es directito Al muro De los De los campeones Esta La quise Rescatar Esta imagen Porque se me hace Muy interesante Cómo deben de tomar Esta curva Esta curva Los pilotos Que Precisamente Esta Esta toma Es del año pasado Del circuito Del año pasado De la carrera Y Leclerc no la tomó Muy bien ahí Tuvo que corregir A mitad de la curva Fue Porque venía De estar rebasando Estar Leclerc ahí Y este Es curioso Como los Bordillos Ahí en esta Este Cuentan muchísimo Pero También sé Que este año El muro De los campeones Lo recorrieron Unos cuantos Centímetros Más Ah Qué cobardes Más Despacio Lo cual Lo cual Lo cual Puede ser Contraproducente Sí 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 Porque tienes Más espacio Por lo tanto Vas a querer Agarrarlo Con más velocidad Y se les pueden ir Ahora sí ya perdimos Igor ¿Ya lo perdimos? Sí Se fue la cámara De Igor Pero no importa Ahorita lo regresamos Ah Bueno Es que ya sabemos Que es una parte Que difícilmente O que es muy complicado De entender Para todos los pilotos Yo quiero ver Cómo la toman Los novatos Que han sido Una verdadera Macana esta temporada ¿No? El Nick Debris El Logan Sargent Oscar Piastri Le tengo un poquito De mayor confianza Pero Parece que ya Recuperamos a Igor Pero Ay Dios mío O sea Sigue siendo una parte Más impredecible De todo este circuito Yo creo que Sí vamos a ver Demasiados percances Ojalá Para abonarle Al espectáculo Y que en carrera Abone a esta parte ¿No? Que ya mencionabas Rurik De que al menos Un virtual safety car Un safety car Por ahí podemos ver Entonces Yo quiero ver A esos novatos Ahí enfrentarse Al mundo De los campeones Sí, sí, sí Ya lo pusimos Pongan a Igor En la llamada Digamos en la salvia telefónica El muro de los campeones El muro de los campeones Lo modificaron Hace unos años Y aún así De todos modos Se han golpeado Y parece mentira Pero quien se pega más Son los pilotos experimentados Y no los novatos Porque Vienen con todo Y aprovechan ese frenado Para driftear el auto Llamarlo de alguna manera Coloquial Driftear el auto Y empezar a Sacar la velocidad Para romper la curva Y agarrar la recta Desde inicio El amigo Latifi Tiene Tiene a bien La última firma Y creo que en ese muro Este Va a estar interesante Yo creo que va a estar interesante Más las horquillas 3, 4, 7, 6 y 7 Las chicanas No le dicen Perdón Las horquillas Las chicanas 3, 4 6 y 7 Con los pilotos Novatos Logan Sergent Nick Debris Oscar Piastri Vamos a ver ahí Dos, tres cosas Esperemos que no llueva Ok Si llueve Los canadienses Tienen una técnica Porque tienen campeonatos En invierno Donde la pista Se hace como hielo Entonces tienen una técnica De acelerar Y frenar Para desplazar el auto Y controlaron el desplazamiento Sin tracción Tracción cero Entonces Estos Pilotos nórdicos Tienen muy bien Dominada esa técnica Los demás no Entonces esperemos que no llueva Para que sea una carrera Más que interesante Y si llueve Bueno pues vamos a ver Quienes sobreviven Porque en el 2011 Fue El acabose ¿No? Cuatro horas duró Es el gran premio Que ha durado más tiempo Sí Con un montón de Yugubia Banderas rojas Ah digo La Fórmula 1 Se encarga ¿No? De recordarlo año con año Ese evento Oye Oye El de Japón El de Japón Del año pasado Se le acercó un poco También Pero no Pero sigue siendo Sigue siendo Ese de Canadá En el 2011 ¿Quién se ha estampado más? No hay una métrica No hay una métrica Como tal Pero ¿Quién se ha estampado? En el número de acción De los campeones Como tal no Pero ¿Quién se ha estampado más? No ¿De quién se ha estampado? O sea ¿De los campeones ¿Quién más ha golpeado? No Ignoro Yo lo único que sé Es que Los que más han golpeado Han sido campeones De la Fórmula 1 En algún momento No quiere decir Que el campeón Al año siguiente pega No Los que más han golpeado Han sido campeones Pero Schumacher Se estampó dos veces Creo yo Schumacher Se estampó Betel También Betel Hamilton Se estampó una vez Hamilton se estampó una vez Jack Villeneuve Damond Sí Mika Hacking ¿No lo hizo también? No recuerdo No recuerdo Kimi Creo que también pegó ahí Kimi Yo creo que Schumacher Es el que se ha estampado más Creo que sí Ha de ser Ha de ser Porque es el que lidera Todas las estadísticas De este circuito Yo creo que sí Yo creo que sí A ver Está este dato De que A ver Se le dio el nombre A partir del Gran Premio De Canadá De 1999 Porque En la segunda vuelta De la carrera Ricardo Sontas Se echó con el muro Luego Damon Hill Luego Schumacher Y luego Jack Villeneuve Los tres son campeones Entonces Ahí está el dato En la misma carrera Sí Digo Es por eso Se le llamó el muro A los campeones A partir de entonces ¿Puedo volver a repetir ¿Qué carrera? La del 99 Damon Hill En la vuelta 14 Schumacher En la 29 Y Jack Villeneuve En la 34 En el 99 Tres de cuatro Ex campeones En activo Que tenía la Fórmula 1 Habían tenido que dejar La carrera ahí Ok Y pues Digo El primero en estrellarse Fue Ricardo Sontas Del equipo VAR Que aquí dice Era el campeón De la Fórmula 3000 En 1997 Y campeón De FIA GT En 1998 Entonces Pues también Es un campeón De otro serial Que se estrelló En la misma carrera Cuatro campeones Cuatro campeones Estrellaron en la misma carrera Está bien En 1999 Y después los demás ¿No? Claro Sí, sí, sí Los que han venido Los que han venido ahí Y es lo interesante De esto Bien Señores ¿Cuál es su pronóstico? Para irnos Al siguiente tema ¿Cuál es el pronóstico De Canadá? Igor Nadie dijo nada De Checo Qué cosas No, bueno Que Checo Se le quedó El pronóstico es No, no, no Dale Ya vamos con el pronóstico Porque si no Vamos a extender demasiado El pronóstico es de que Red Bull gana la carrera Red Bull Alcansa su carrera A los 100 ¿Verdad? ¿Va por las 100? Y empataría Y empataría En números consecutivos De grandes premios En una temporada Sería 8 En ganar A curiosamente Los mejores autos Que han existido En la historia De la Fórmula 1 Que es el McLaren 4-4 Conocido como la bestia Y el Ferrari 2004 El Williams No es el Ferrari El Williams Comprometete ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? ¿Quién es tercero? Comprometete No, no tiene caso decirlo Es Red Bull Uno y dos Red Bull Me gustaría ¿Sabes qué? Que Porque ya no se dio el caso Ya no se dio el caso En Mónaco Pero ya nada más Como para que ya alcance Su gran premio Número 33 Y dejen Todas las redes sociales Del 33 Y En En Seguí Las 24 horas De Le Mans En la transmisión Desde España Y miras Cómo sacan Lo del 33 Yo creo que Toda la madrugada Era estar hablando De Alonso y la 33 Entonces ya mira Que ya gane Alonso Ya que alcance la 33 Aquí en Canadá Y ya Pero Alonso No va a ganar En esta carrera Ya Alonso ya no puede Ya no tiene tanta oportunidad De ganar A menos que pase algo adelante En esta carrera no En esta carrera no Quiero que Uno, dos y tres Ya dilo Rápido No creo que pase nada Porque acaban de cambiar motores Y cosas sin penalizarlos De Red Bull Red Bull va a ganar Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Max Checo No, Checo No, yo creo que a Checo Le va a pasar lo del año pasado Pues dices Max Max Leclerc Y Hamilton ¡Ay! Max Leclerc Y Hamilton ¡Oh, su fin! ¡Oh, su madre! Le afectó el calor ¡Ay, discúlpenlo! Max Leclerc Y Hamilton A ver, Alan Y si no es que gana Y si no es que gana Leclerc la carrera, ¿eh? ¡Ay, su madre! A ver, Alan Max Leclerc Checo Ok Ok Yo me voy por Checo ¡Ay! ¡Qué optimista! Yo me voy por Checo Después me voy por Alonso Y después me voy por Leclerc Ah, ¿dejas fuera a Max? ¿Se va a estrellar en el muro? ¿En serio? Dice que Acá dice Max, Alonso Y Leclerc Del Gio Pablo dice Que armemos un grupo De Fantasy ¡Sí hay! ¿Sí hay un grupo? ¡Ay! ¡Sí! Ahí está Cuando empezó la temporada Lo dije en uno de los programas Pero Como siempre me dejaron en visto ¡Ah, bueno! A mí no me gusta eso Del Fantasy No le entro Ok Max, Alonso Y Hamilton Ok Y Jorge Espinosa No lo ando a Cheras Muy bien Para el calor Ah, sí, sí hace falta Para el calor No, pues Va a estar interesante Recuerden que es en horario Este De carnita asada Y de cervezas A la una de la tarde Así que Para que estén Max, Checo y Lewis Dice José Antonio Ok Es que tengo mis dudas Tengo mis dudas con Checo No por Checo, sí No por Checo en sí Desde hace dos carreras Sí, porque lo dije Que si Que si no se puede Corroborar algo Que estoy sospechando No puedo decirlo Pero Le está afectando a Checo Entonces Hasta que no pasa eso De Canadá O a ver qué Que por cierto Por ahí nos preguntaron Que si se puede Hackear La computadora De un Fórmula 1 Ah, sí En el 94 Sí En 1994 Sí se podía hackear No de forma remota Pero sí con un handhead Una Una Un aparato Un dispositivo De esos programadores de mano Pero ahorita ya no es tan fácil Ahorita no es fácil hacerlo Quiero hacer Quiero hacer una denuncia ¿Por qué Jesús? ¿Por qué nada más a Igor Si gana a Leclerc? O sea ¿De qué privilegio? Hombre, muchas gracias Ahí lo repartimos Nos toca de a ocho Si no Si no Te provee matemáticas En el Tinder Max Alonso Y Hamilton Pablo Mejía Muy bien Siguen las chelas Siguen las chelas Cayendo por todos lados Es que Aston Martin Va a llevar actualizaciones Aston Martin Va a llevar actualizaciones Muy agresivas A este gran premio Y se presta Y se presta Entonces creo que va a estar Es posible Bueno, señores Vamos Hacía la mente de sus pilotos Sí, sobre todo Vamos a hacer la pausa Para irnos al tema De coleccionismo No se despeguen Regresamos en exactamente Que son 10 segundos 15 segundos 20 segundos Nota No se despeguen Aston Martin Vamos a La próxima B Gastro